Esta es la supuesta cola de sirena que impactó a un grupo de turistas cuando navegaban por el lago Titicaca. Ella estaba con mis amigos ahí en el barco, pudieron grabar las escenas de la sirena que era parte de la mitad de la cola. Ellos confirmaron que aunque no pudieron grabar todo su cuerpo, se trataba de una criatura mitad mujer mitad pez. Y los pescadores lo apoyan, dicen que por eso no salen a trabajar de noche, por miedo a que se los lleven a las profundidades. Una mujer linda, bueno, no era grande, era chiquitito. Por el susto de todo eso, no lo hacían, no se acercaron mucho. Y juran tener la evidencia. Se trata de este esqueleto que uno de ellos asegura encontró mientras pescaba y mandó a analizar con un investigador. Este lago es un misterio para todos, es un portal, es una chacana y aparecen seres mitológicos como la sirena. Y además en Tehuanaco tenemos evidencias fósiles de un sireno, en este caso, de más de 70 centímetros. Ante las imágenes de la supuesta sirena, el investigador dijo que eran magistrales. Y cuando alguien está filmando, porque ya tiene su propia energía lago, y cuando vemos una cola como la que acabamos de ver en el video, indudablemente es una sirena, las sirenas existen. Hay una isla en la isla del sol, donde realmente hay una caverna que dice la isla de las sirenas. Por eso hay temor por parte de los pescadores. Sostienen que cuando las sirenas aparecen, hay inundaciones en sus cultivos y que los avistamientos pueden ser mortales. Antiguamente nos decían que cuando esos salen es mal, es mal presagio. Y la persona que ve generalmente fallece. Incluso ex soldados navales aseguran que debe investigarse, dado que en alguna oportunidad, mientras navegaban, se encontraron con una de ellas. Y no sería la única criatura extraña del lago. En agosto pasado, otro grupo de turistas grabó lo que para los locales era una de las siete cabezas de la víbora, que resguarda el tesoro de los incas. Desde el lago Titicaca en Bolivia, Bernabé López, Telemundo.